En un punto, a una victoria de coronarse bicampeón de la Nacional Mexicana. Del otro lado, un conjunto de las serpientes que va en búsqueda del milagro. Y bueno, tenemos ahora Limitations de vuelta. Volverá a jugar ahora en la parte inferior. Señoras y señores, estamos listos para ver el tercer partido. Puede ser el último partido de esta serie, el mejor de cinco. Así que todo Campo Marte quiero un ruido. ¡Qué retumbe todo México! Porque esto es la selección y bloqueo de campeones para ambos equipos. La calidad del público mexicano, de todos que terminaron por darse cita en este mismo Campo Marte, ha sido completamente de locos. Una llegada al recinto Abdiel que rondaba a las 2 de la tarde. Son exactamente las 10 de la noche. Ocho horas continuas que no han dejado de gritar, que no han dejado de brincar, que no han dejado de apoyar, que no han dejado de estar completamente presentes con una sonrisa pintada en el rostro para poder llegar a esto. Este enfrentamiento, una final que se venía cotizando desde temporada de apertura que muchos terminaban por preguntarse si es que sí iba a terminar, por volver a repetir. Y sí, los dos equipos con un paso prácticamente inquebrantable. No, a cuentas se veían las caras en esta gran final. Tocará ver si es que la cosa se repite o si Ateris tiene argumentos para tratar de cambiar las cosas en el mapa. Vaya, vaya, lo que está pasando en la parte inferior. Tenemos a Seri en manos de Limitations. Más importante, Sivir, una campeona que en este parche está fuertísima. El ricochet rebota demasiado. Los críticos son demasiado potentes. Así que tendremos una botlane interesante por parte de la escuadra de Ateris. Intentando buscar el Reverse Sweep, tenemos a un equipo que 100% quiere destruir a la escuadra de Kings. Ahora, Seri es una campeona importante, mucha movilidad, también tiene potencia en la parte inferior. Puede ser flexiada todavía, pero esperaremos unos cuantos instantes a saber hacia dónde irá esta campeona. Del otro lado, intentamos repetir la agresividad por parte de Matas, teniendo un Jarvan en sus manos. Puede hacer emboscadas desde los primeros minutos e intentar sacar adelante el juego temprano por parte de la escuadra de The Kings. Tocará a ver si es que esa serie va al sector inferior. Carril Centraño termina por ser tan viable a Diel con ese daño mágico. La W que termina por potenciar bastante bien a un Jarvan que con el cataclismo sirve a crear un nuevo terreno para que esa W ejerza muchísimo más daño. Y en un palmo de terreno tan reducido como lo es la definitiva por parte del Jarvan, podría ser una combinación interesante. Del otro lado, una botlane pues prácticamente muy sólida, un Autilius, mucho control de masa, línea frontal y como bien lo mencionas, una Cibri que puede mantener el sector inferior bastante presionado en búsqueda de las rotaciones hacia los objetivos orgánicos en el sector inferior de Río. Adiós a la Leblanc Grimm que continúa castigando esta selección para el rimbo de los chicos de aquí. Y también Lissandra no estará disponible para la calle central. Serk se pudo haber utilizado a esta campeona para ganar presión en el juego temprano y tener mucho control de mazos para evitar que campeones como esta serie tengan tanta movilidad a lo largo del mapa. Segunda fase de bloqueos y también eliminamos por completo a un campeón como lo es Sylas, dejando abierta todavía la posibilidad de jugar nuevamente NAR. NAR en contra de Sylas y es un enfrentamiento complicado para el NAR. Así que teniendo esto en mente podemos ver que va a utilizar la escuadra de The Kings para esta calle superior. Será Serk y carril inferior como tiradora. Mientras tanto Ari para las manos de Rainbow y los jugadores de Aferis están buscando todavía su topside y también su carril central. Demi como siempre mostrando pues a este Warwick como parte de su emblema, como parte de su historia pero si noto un poco menos animados a los jugadores de Aferis. Repetimos, la Cali en manos de Ceres. Otra vez tratando de sacar esas mismas selecciones agresivas se le vieron destellos muy interesantes dentro del primer mapa a Abdiel pero al final de cuentas no acompañó el juego en conjunto. Habrá que ver si es que la cosa pinta diferente para los chicos de las serpientes. Última selección Green que decide tomar ahora ese NAR para la calle superior que en dos ocasiones Destroy terminaba por seleccionar en los mapas anteriores. Ahora las cosas invierten un poco tocará ver cómo responden para el sector superior Soren y compañeras. tenemos una última selección de Cyanar está disponible gracias también a que Zaylas está fuera. Tiene un buen match aunque sea un blind pick bueno, tiene bastantes capacidades para sentirse sólido. Cuidado con lo que está mostrando si quieren poner todo fuera de órbita. Cuidado porque era Van GP era Van GP Destroy en la parte superior con un gunplank en sus manos. No termines por abrir esa herida y el que hay por ahí pues algunos algunas personas que terminaron por vivirlo de primera mano era realidad Biblos también por ahí andaba saludábamos por ahí un poquito honestamente traía una chamarra muy bonita DR7 se le iba a pedir pero ya pensaba que iba a ser muy encajoso. Un abuso es eso. Sí, sí, sí. Un abrazo gigante por ahí a Biblos que también se terminaba por dar cita a esta gran final de la Nacional Mexicana. Las cartas servidas de nuevas cuentas sobre la mesa nada más que hacer para Soren ni para Green todo queda en manos de sus jugadores 10 almas que se van a estar disputando probablemente el enfrentamiento que marque el rumbo de esta serie campeonato o vuelta al juego la moneda está en el aire así que ustedes estén atentos a punto de iniciar con este partido los 10 jugadores listos y preparados dentro de la grieta del invocador la escuadra de Aceris en muchas complicaciones mientras tanto The Kings a punto de coronarse como big campeón de la división de honor del Cell en esta clausura 2022 señoras y señores sí es momento de gritar es momento de ponerse frenéticos porque estamos a punto de entrar a la grieta del invocador señoras y señores siguen gritando siguen emocionándose quien está por la escuadra de Aceris quien va a ir por la escuadra de The Kings este puede ser el último partido de la noche y ahí están viendo la copa el que pueda concluir con esta serie levantará ese trofeo tan ansiado y va a terminar por dormir pues con una sonrisa de orejo cabiel la realidad ya estamos viendo a los jugadores prácticamente en el stage algunos con frío por ahí a Rainbow tápenmelo poquito por favor una mantita que la avienten a mi compadre nosotros acá viviéndola no me gusta mi playerita arriba en palma sonora tierra de mucho polvo mucho desierto y poco mar pero qué bonito es sonora muy bonito muy bonito en palma ahí pero tiene lo suyo ya me dijeron que hay una plaza nueva si hay un tinaco gigante y ese es el atractivo de palma vamos ahí nos sentamos al lado del tinaco el tinaco no tiene agua pero bueno pero bueno con esto vamos a cerrar este partido esta noche sean bienvenidos a la grieta del invocador tenemos lista la partida esto es The Kings en contra de Ateris la ley de la selva Tyron solo va a terminar por sobrevivir el más fuerte The Kings enfrentándose a Ateris por el honor por la gloria por el campeonato de la temporada de clausura de la nacional mexicana y ese ansiado pase a regionales que puede significar en una posible promo relegación tenemos entonces el inicio de este partido la escuadra de The Kings que quiere ganar esta serie con una última partida con un último esfuerzo tenemos a Ateris que quiere mantenerse todavía en la lucha y estamos intentando buscar qué tan fuerte puede pegar Demi qué tan fuerte puede pegar Sergs qué tanto peso puede tener Adrien contra de un matas que el día de hoy se ve casi imposible alcanzarlo son los primeros minutos de juego las alertas empiezan a sonar pero esto solo será una defensa en cinco puntos una defensa en las entradas de cada jungla cien por ciento me gustaría probablemente uy no 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 una cosa interesante me gustaría pues probablemente uuuh tal cual como lo vieron en televisión sí 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 en televisión muchachos nosotros también aplicando la mejor tecnología qué grande el becario y qué grande también la producción de liga de videojuegos profesional méxico poniéndolo en diagonal como se debe poner pues las presiones eran importantes para estos primeros minutos de juego también saber hacia dónde va a empezar a dirigirse el jugador importante que va a ser el jungla él es el principal él es el que empezará a tener esta bueno este este insensivo sobre todo para intentar sacar fuera a sus rivales la batuta más mejor dicho dentro del partido y ahora en la parte central los jugadores de ateris intentando soportar la presión de un rainbow que ha tenido muy buen juego que se ha mantenido siempre al frente con muy buenas jugadas con bastantes buenos asesinatos y ahora la escuadra de the kings quiere levantar la copa veamos si por la parte inferior teniendo una serie que es una campeona que no tiene realmente un buen nivel 1 es una campeona que tiene que esperar un poco más para ser una real amenaza dentro del partido veamos qué puede hacer Adri también en la parte superior en contra de destroyed ya está apareciendo las reservas de maná son muy pocas quiere tratar de hacer que gaste el destello destroy muy tocado no ni destello ni teletransportación dentro del sector superior está matas tratando de sacar un poco más de información tres minutos de juego saben perfectamente lo que se está jugando el conjunto de ateris pues probablemente con una presión enorme gigante saben que puede ser la última partida de la serie del otro lado un conjunto de da kings que si no terminan por controlar un poco las ansias de levantar esa misma copa y apresuran un tanto las jugadas podrían terminar por darle opciones a un conjunto de ateris que puede aprovecharla y en la parte importante del partido tenemos todavía un Adri con ánimos junto con Cerx que estaban intentando buscar este primer asesinato en la parte superior es un trombol tiene suficiente daño todavía con el mordisco el pilar de mugre que también es suficiente bueno para poder dejar clavado a tus rivales y en el sector inferior estamos teniendo muchos encuentros así un Erschel que se pone agresivo junto con un Limitations que se mantiene todavía a buen rango para poder debilitar a sus rivales y mantenerse tranqui y sereno en el partido ya estaba apareciendo la línea de dragado por parte de Epic una de las opciones que tiene para tratar de lanzarse a la ofensiva el conjunto ateris habrá que ver si es que ese mismo recurso termina por ser utilizado Adri muy proactivo dentro de los carriles pero ahí Sentinela dentro del sector superior tiene información Destroy y esto va a ser tiempo muerto Adri no tiene prácticamente idea de que Destroy sí anda quédate ahí si quieres montarte probablemente un picnic que yo acá me quedo debajo de estructura abrazando prácticamente la torre un juego temprano Abdiel que hay que ser honesto ha sido menos agresivo y con menos asesinatos que las partidas anteriores y el match lo amerita realmente no tienes tantas líneas fuertes en los primeros minutos de partido realmente este partido creo que sí es mucho más para el escalado teniendo una Sivir teniendo una Kali teniendo también una campeona como ser y en la parte superior un gunplank verdaderamente no quieres pelear tan temprano quieres intentar buscar primero sacar la mejor condición en la fase de líneas y después intentar sí ahí adelantarte intentar hacer ese daño que sí puedes hacer un gunplank que le va a faltar todavía mucho tiempo para realmente ser una amenaza dentro de cada partido pero cuidado con la descarga de cañones que siempre va a poner a favor las batallas por equipo es una ralentización grande y también un daño en área que puede ser muy eficiente en los momentos críticos de cada pelea vamos a ver si es que Ateris puede tratar de quitarse un poco el miedo el nerviosismo probablemente que una tercera partida con un 0-2 en contra pueda terminar por mandarte que mira que es bastante si yo me pongo nervioso cuando me juego la promo a oro ahora imagínate cómo están estos muchachos que se están jugando pues una final un sueño un tiempo de preparación que pues al final de cuentas siempre quieres terminar por enmarcarlo con el trofeo de campeón 6 minutos están regresando ambos soportes hacia ese mismo sector inferior una partida calmada tranquila Abdiel de momento ambos junglas todavía no deciden tratar de buscar la proactividad cuidado la calle central aparecía Rainbow 6 tratando de jugar al guapo ahí también está Adri se reincorporaba Matas no va a terminar por pasar a mayores Rainbow que simplemente ha avisado un poco cuidado 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 no había encantamiento por parte de la área si no la cosa se pintaba complicada 6 minutos y aquí estamos viendo el oro presentado por Santander quien tiene mayor ventaja a lo largo de este partido por el momento todavía no hay una gran diferencia en cada línea pero poco a poco intentaremos ver cómo Matas está aprovechando estos pequeños pickups que tienen en la parte central como para trackear a donde está su rival empezar a localizarlo y buscarlo y hacer una contraemboscada seis minutos de juego el dragón ya está también ahí disponible así que la cosa todavía está tensa porque la escuadra de Aferis no puede perder tanta prioridad de las líneas empiezan a tener mucha presión los jugadores de The Kings le están permitiendo justamente ya despegarse un poco a Limitations y darle también este confort para empezar a rotar otras líneas intentar hacer algún tipo de ataque justo junto con su soporte así que atentos con Aferis que todavía tiene mucho que demostrar aparte ahora con los cambios que se le hizo a Cyber en este último parche pues la definitiva tiene una manera distinta de interactuar en el momento que tienes una asistencia que tienes un asesinato se resetea esta habilidad y tienes un movimiento mucho más amplio alrededor del mapa cuidado que ahora sí Destroy no tiene información de dónde se encuentra Adri vamos a ver si es que puede intentar castigar o no esto podría ser importante aparece el trondro en el sector superior el pilar de Mugri intentando poder llevarse el asesinato está muy tocado no alcanza el daño Tyrone un Adri montándose un campamento en el sector superior pero Destroy que se niega a caer en la toble no gasta ni destello la verdad es que esto no es muy bueno para la escuadra de Aferis porque empieza a perder un poquito de prioridad en los campamentos neutrales los jugadores de Aferis Adri ahora está muy atrás de lo que es Matas en el farmeo estamos a punto de ver las intenciones que tiene la escuadra de Aferis para intentar sacar este heraldo de la grieta un heraldo de la grieta que puede ser importante que pueden darle mucho beneficio si sacan todo el oro que las placas te puede dar vamos a ver no va a querer de repente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! donde ya los jugadores un poco expectantes nosotros revisando que todo esté de manera correcta para no tener ninguna otra pausa muchachos sabemos perfectamente que ustedes quieren terminar por vivir pues esta misma final como también la gente que está en casita Tenkirisi brother ahora sí que diría el becario del EVP pero mientras ¿quién quiere un bolt? estaría bueno el mío está cerrado ¿te imaginas podemos regalar latas de bolts? a ver si no sí, sí, sí cómo no puedo salirme de mi zona de confusión sí, sí, sí se puede se puede sí pero ¿quién quiere un bolt? sí el primero que venga aquí se lo doy no lo voy a lanzar tampoco ¿qué tal si descalabro a alguien? pásame no, tú no, Diego lo siento ya perdón pero ahorita les doy más bolts no se preocupen para que se llenen de energía ya hablábamos ya hablábamos para que la gente se active pero lo pueden vender lo pueden vender en eBay ¿quién quiere el bolt de Alan? mira ahí yo veo varias manos levantadas no no, muchachos me acabo de echar unos tacos allá afuera la verdad está está medio complicado ahorita buscamos darles sí, ya mandamos por ahí están agüita, un bolt trayendo prácticamente todos no creo el refri también lo ventamos si no, el refri también estaría bueno muchachos pero bueno nosotros esperando ahí está la gente del público como no la Kiss que me quedaría acá beso beso qué bonito vamos a ver otra pareja por ahí sí, sí, sí ahí el becario que siga por ahí pues bien no no ahí está qué bonito que viva el amor que viva el amor que viva el amor qué bonitos tatuajes tiene qué significado tiene mi compadre como hace rato hay un boo ahí que significa ahí está otra eso no, pero otra vez otra vez porque se le cruzaron que viva el amor que viva el amor me da miedo lanzar las latas de bolsa no, no quién quiere un bolsa que le pasen por acá no, sí, 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 sí nosotros también lo regalamos por acá muchachos como no a todos quién se está se me acabaron los bols perdónenme salve muchachos llegaron muy tarde perdón eh hombre, qué bonito quién quiere papel, no quién quiere las hojas de show quién quiere la silla no, qué quiere ahí están todos es el Chebis es el Chebis Chebiscocho 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 el rey de la jungla y hoy el rey del amor también un astro mira, mira yo pensé que la iba a dejar en visto viste que levantó a ver, también pega un poco ya pero ya ya estamos ahora sí reanudamos el partido señoras y señores después de un poco de amor hay que darle amor a estos dos equipos esto es a Feris contra The Kings menos mal ya comenzando a oler un poco el pecho la soledad mi estimado Tyrone pero qué bueno qué bueno que ustedes si hayan terminado por venir en pareja con amigos a disfrutar de esta misma final de la Nacional Mexicana nosotros regresamos nueve minutos con cuarenta Tyrone ni Crono Break necesitamos simplemente pues que el becario conectara el enchufe que desconectó y ya ahora sí todo en orden como lo dejamos anteriormente el partido el partido perdón sigue su rumbo no tiene ningún tipo de intromisión por parte de ambos equipos están perfectamente conectados ahora sí en sintonía para seguir con el juego para intentar sacar la mayor ventaja posible a Feris que es el equipo que está a un partido de quedar fuera y que siguen intentando buscar a Destroy Destroy sigue manteniendo el destello y van de a tres a la parte superior vamos a ver si es que pueden buscar o no la cazada en contra de Destroy que vayan que lo han buscado dentro del mismo juego temprano ahí está Heraldo se va a quedar debajo de la estructura cuidado con los barriles a lo Bob King Kong intentando tratar de poder alejar pues a los intrusos que se encuentran dentro de su carril 10 minutos con 36 Abriel no está pasando a mayores a Teris está muy incisivo dentro de ese mismo sector pero no le está resultando y cuidado que acá el límite se vuelve completamente loco el destello ponete detrás de mí le decían Erzula tiene que tirarse para atrás Mike no hay destello tampoco para el Jordan prehistórico revestimiento de Torreta y oro pasivo a favor del conjunto de la King Limitation también muy agresivo se lanza hacia adelante igualmente tenía bien timeado en qué momento el Meganar se acababa estamos a solamente 3 minutos de que se acaban las placas y ambos equipos han conseguido suficiente oro en la parte inferior y en la parte superior con ese Heraldo que fue un Heraldo que exitosamente golpea la Torreta aún así 97 súbitos en manos de Destroy 78 en manos de Mike así que la cosa se pone difícil porque Destroy está avanzando muy rápido en este partido casi tan rápido como el nuevo Mazda muchachos Carbon Edition claro que sí patrocinador oficial la división de honor la división de honor TIL SIL Mazda 2 Carbon Edition MH EUV Tayron un segmento tremendo que termina por traer Mazda para todos nosotros así que si a ustedes también les interesa terminar por ir a su distribuidor más cercano que tengan una prueba de manejo y te puedo asegurar que no vas a pensar en ningún otro automóvil mira Matas que está intentando buscar la vida de Cer Cer que quiere escapar tiene que utilizar rápidamente el campo para dejarse totalmente invisible asesinato por parte de Matas uno más anoten otro a su cuenta cuántos asesinatos por parte del Reggio hemos tenido esta noche Matas está para jugar en LLA está para jugar en Europa en la LCK en la LPL el Tyrone lo que está jugando Matas en toda la serie y todo lo que ha sido este año es simplemente de loco sector inferior el conjunto de The Kings continúa la presión a Ateris cada vez se ve muchísimo más mermado y más porque tienes una Sivir que supone que es para buscar presionar para tratar de empujar las oleadas en contra del conjunto rival a ese Brown le está terminando por tumbar prácticamente todos los sueños a Ateris y estamos muy avanzados no había visto Limitation verdaderamente está muy cómodo en el partido 132 súbitos en contra de 102 que tiene en estos momentos Demi la batalla es por este Dragón de los Oceanos a ver cuidado allá va apareciendo Serg si esta puede ser la buena son 4 para 2 Matas muy tocado tiene que salir Patas enfrente apareció Adril se lleva la de Sinato en contra de Nersul segunda baja a favor del conjunto de la Serpiente se mantiene el Dragón de los Oceanos porcentaje regeneración de vida importante para esta misma fase de carriles que ya va a terminar pero importa absolutamente poco necesita comenzar a generar esa misma sinergia de juego quitarse un poco lo helado terminan por llevarse entonces Dragona a favor del conjunto de Ateris le está saliendo todo a la Serpiente en 13 minutos con 40 y ya estamos y ya estamos a punto de ver el siguiente Heraldo de la Grita los jugadores de Ateris pueden mantener todavía mucha presión con este objetivo la cosa está pintando bien para la Serpiente a pesar de que The Kings quiere responder la respuesta es mucho mejor por parte de Ateris y ahora con estos súbditos con este empuje con este dragón empezarán a intentar sacar más ventaja Amanda se encuentra de Serpiente Madre santa de Dios tuve que voltear al fondo pensé que estábamos en Acapulco Adiel estaba su liado el sector inferior del mapa qué manera de terminar por llevarse el destinato y ahora ahora Adri ya va completamente envalentonado con todos los ánimos arriba a tratar de buscar la agresividad simplemente hacer una limpieza de súbito está muy tocada esa estructura del sector inferior pero Ceres Ceres de nueva cuenta tratando de ser el pípila del conjunto de Ateris poco podía ser Matas en esta transición que intentaba buscar algún rezagado en este sector del río muy mala decisión por parte de Matas intentando sacar mucha ventaja en contra de Ceres Ceres ahora en la calle central justo para que Rainbow no se sienta como de Epic Reaper también está intentando incorporarse al carril la cosa es que ese uno contra uno no era necesario Matas estaba intentando limpiar visión y ahí estaba Ceres para intentar sacar esa presión sacar también el asesinato se queda bien en el mano a mano y ahora sí tenemos a un Ceres que queríamos desde el juego uno cuando saca Kali así es como queríamos verlo habrá que ver si es que le funciona lo suficiente alrededor de este juego ya con ese enfrentamiento directo en contra de Matitas me parece por ahí que la señal de Warning peligro va a estar más que activa por parte del conjunto de los Reyes a Geraldo dentro del sector superior lo sabe Ateris lo sabe The Kings lo sabe el mundo lo sabe la gente que se dio cita en Campo Marte y lo saben todas las miles de personas que nos están viendo a través del streaming que si bien es cierto que no pudieron acompañarnos el día de hoy Abdiel esta simplemente es una pequeña probada de lo que se viene en 2023 este este es simplemente un primer vistazo cuidado sector inferior Limit en contra de Demi Limit 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 Asesinato en el sector inferior y Geraldo dentro del sector superior de Río sin ningún respeto Limitations en la parte inferior destruyendo la estructura consiguiendo el asesinato y dejando a Demi todavía más atrás de lo que ya está gracias a su mítico gracias a este arco escudo inmortal puede soportar todavía daño por parte de la estructura y puede defender justo ese asesinato ya con fervor espadas largas listo Limitation para tener el siguiente objeto e intentar buscar mucho más daño durante las peleas por equipo por su parte Demi apenas con el matacrakens igualmente ya terminó de cosechar todo su su objeto principal y ahora teniendo también fervor y la espada larga quiere mantener presión con mucho crítico y con un rico che que puede pegar muy fuerte y puede hacer a la escuadra de Kings temblar en los momentos de las presiones vamos a ver si es que esta puede ser la partida importante por parte del conjunto de Ateris o si bien Da Kings termina por sepultar los sueños e ilusiones de una afición que se encuentra apoyando a su equipo aún en las buenas y en las malas pero un Da Kings que de manera pasiva a nivel de micro y macrojuego se ha terminado por ver muy superior en contra del conjunto de la serpiente y para muestra basta un botón se encuentran por debajo en el tema de objetivos orgánicos por debajo en el tema de la cuenta de asesinatos pero el número que importa es el del oro en los bolsillos Abdiel y ese ese juega a favor del reino 960 en contra de 640 que tuvo esta serpiente en estos primeros minutos cuatro placas en contra de seis los jugadores de The Kings quieren destruir la estructura grado uno de la calle central y así abrir mucho más cuidado Rainbow se pone agresivo cuidado el impulso espiritual parecía bueno no alcanza el hielo eterno terminan por levantarlo por los aires aparece Serks esto puede ser importante el nacido en Obregón Sonora en la laguna del 9 ahorita viene a por ser el playmaker asesinato dentro de la calle central 161 últimos golpes dos bajas ya para la Cali cuidado que acá lo estaban castigando aparecía Epic la línea de tragado que es buena el pilar de mugre que no le va a permitir moverse en el cola aún con el destello alcanza a salirse con vida como Houdini en el MDM Grand de Las Vegas se hace el humo y le niega el asesinato a la serpiente la curación salva a Nershul estaba a punto de ser asesinato en ese sector central gracias al ponte detrás de mí y gracias a sus compañeros la descarga de cañones por parte de Destroy lo deja completamente a salvo un asesinato que no cae en manos de Aferis pero también son recursos que gastan los jugadores de The Kings y estamos a punto de ver el siguiente dragón que quieren los jugadores de The Kings es Dragona Hashtag con esto descartamos su alma ya tuvimos dos almas de la Dragona Hashtag y ahora la escuadra de The Kings obtiene su primer dragón 18 minutos de juego a Biel una partida que está prácticamente para cualquiera en la realidad o sea por ahí un pico por parte de Sex podría terminar por hacer magia o bien si no se encuentra en ese mismo pico la cuenta puede seguir avanzando y ya sabemos cómo le funciona el tema del reloj a favor del conjunto de The Kings lo descuida cinco minutos y sin hacer nada la diferencia ya termina por rondar los seis mil siete mil alrededor del minuto veinticinco de juego tocará a ver si es que Ateris tiene lo que se necesita para tratar de aplazar esta serie a un cuarto enfrentamiento el heraldo todavía está en manos de matas así que puede hacer mucho daño a las estructuras grado dos y grado tres de cualquier carril mientras tanto la escuadra de Ateris de hecho sí ya lanza el heraldo no será para la calle central va a ser para la parte superior para destruir la primera estructura destroy lo más rápido que puede quiere buscar empujar esta línea y quiere buscar meter esta web que es grande y que puede resistir bastante daño así que todos los coedores de Ateris a la parte superior a defender esta torreta sí ya va Adri compañía aún así el testarazo va a terminar por golpear que era lo que estaban buscando muy 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 lastimada esa primera estructura dentro del sector superior el reloj sigue avanzando su curso y cuidado porque destroy si bien es cierto que no apareció entre los primeros minutos como en mapas anteriores y es justamente por la selección mientras más tiempo le permita salgar más te va a terminar por complicar el 5 para 5 estaba muy bajo Demi encuentra límite a Demi en este sector del espino rojo y quiere castigarlo acomoder lugar todos los jugadores de Aferis a regresar a la base y ahora la escuadra de Kings tiene la batuta en la cuestión de tiempo Matas está preparado para buscar la embestida ahí está Nobuno no hay daño no hay daño todavía jugaron bastante bien por ahí creo que cualquiera se hubiera terminado por envalentonar decide simplemente no arriesgar está jugándose una final Abdiel que sabe perfectamente lo que significa es un tipo que ya terminaba por ascender a un equipo y que el día de hoy pues quiere intentar dar el primer paso para ascender el segundo sí recordar que después de esto nos vamos a regionales el que gane de hecho los dos equipos tienen posibilidad de entrar a regionales ya está la vuelta de la esquina exacto ya de hecho la siguiente semana empieza el de sur y bueno el nuestro empezará una semana después pero prácticamente estamos a nada de verlo no dejamos de laburar sí no 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 para nada y todavía tenemos promo relegación todavía tenemos mucho más League of Legends para ustedes y bueno les decía Aferis también puede llegar a regionales porque el split pasado queda en segundo lugar y este split de clausura da los puntos suficientes para cualquiera de los dos representar a México en el regional del norte y también algo que poco se ha terminado por hablar y creo que es bastante lindo mencionarlo es que México va a terminar por ser la sede de Play Games del mundial y que esta gente esta gente se merece vivirlo esta gente necesita sí o sí vivir los Play Games del mundial a flor de piel ¿quién no va a querer estos gritos? ¿quién no va a querer esta emoción? ¿quién no va a querer esta vibra audiela? ante uno de los eventos que también están por llegar a un país hambriento a una región que anhela ese mismo spot internacional pues veamos qué nos pasa para ese futuro estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina es ese factor importante ahora aquí en México ese Play In puede ser la oportunidad mientras tanto seguimos soñando con ver estos jugadores con ver estos equipos también representando la bandera de cada país y representando a toda Latinoamérica por el momento ahora el Nacho está ya disponible para cualquiera de los dos equipos intentando defender de alguna forma ve Matas va hacia adelante le quita el destello a Demi para este segundo enfrentamiento estaba complicando bastante ir a gastar el destello prácticamente regalar el asesinato muy tenso como termina por posicionarse Demi y ahora pues es un recurso que si bien es cierto cuenta con la cazadora un cataclismo bien ejecutado por parte de Matas lo dejaría contra la espada y la pared ya el tiempo en el reloj continúa su curso son 23 minutos Abdiel ambos equipos prácticamente con el cuchillo en los dientes esperando el error del rival pero esto es lo que te comentaba la diferencia de oro era mínima y ahora minuto 23 de la partida 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 pasiva sin estar arriba en el contador de adhesinatos la diferencia de oro se continúa incrementando alrededor de 3000 de momento esta diferencia de oro presentada por Santander muchachos ahí está la diferencia que tiene en la parte inferior es muy potente tenemos un limitations bastante adelante de su rival así que aferis tiene muy pocas nociones de qué hacer con este tirador y la escuadra de The King se siente mucho más cómodo para seguir avanzando el momento es ahora aquí es donde aferis tiene que tomar toda la energía posible con un bolt seguramente para defender el siguiente dragón el dragón está ya en cualquiera de los dos equipos así que The King quiere prender todo este partido con otro dragón para ellos y van a buscarlo vamos a ver si es que aferis cede o termina por pelearlo está muy complicado 4000 de vida que terminan por quedarle objetivo orgánico el pilar de Moog y la lluvia de cañones que termina por dividir la pelea y todo es bueno el espíritu y si aparece el encantamiento por parte de Rainbow partida en dos al soporte del conjunto de aferis y con ello le pone muy complicado este enfrentamiento para tratar de defender el dragón a esta Ceres no hay nada que hacer objetivo orgánico para el reino 24 minutos de partido otro dragón para la escuadra de Kings queriendo colapsar en la parte central Mayhem intentando defender pero la cosa se ve difícil el momento es ahora aferis tiene que hacer algo se están perdiendo las oportunidades claras se están perdiendo los puntos necesarios aquí es la última partida para ellos y se acaba con otro heraldo con otro Nashor sobre todo con otra explosión de cristales pues será un campeón que tendrá este bicampeonato en la clausura 2022 se le está acabando el tiempo a Terry y Sabriel la diferencia de oro todavía es bastante remontable son alrededor de 3400 te permiten si una ligera ventaja en el 5B5 pero necesita que aparezca el 10 del otro lado un conjunto de The Kings que sigue funcionando como un reloj suizo un equipo que arrancaba probablemente con algunas dudas en el primer descalabro en el segundo mucha gente terminaba por dudar y en esta serie está demostrando el por qué quiere terminar por alzar el título de bicampeón el por qué tiene esa misma hambre de tratar de buscar también el título en el regional del norte el hambre de trascender que termina por diferenciar a los equipos que nacen que se forjan y que crecen en la nacional mexicana cuantos nombres importantes primero Estral después Team Ace The Kings y Ateris también se quieren subir a ese mismo podio para trascender y marcar en letras du oro Abdiel un equipo mexicano en el máximo circuito hoy fue de hecho el clásico mexicano Estral contra Ace 3-0 está triste la mamá está muy triste en este momento vino me dijo no a ver se ve se ve trillo yo cuento tres ahí son cuatro pero bueno ahí estuvo el clásico mexicano dos equipos con muchísimo muchísima historia en la división de norte y la historia también se repite Rainbow castigando un tanto a Cerx en la parte del espino rojo la presión sigue siendo de poco a poco la escuadra de Kings está tomando su tiempo también para presionar no quieren soltar ventajas porque saben que Cerx está fuerte 2-1 su marcador saben que también Demi puede hacer muchísimo daño así que lo mejor es tomarlo con calma avanzar teniendo en cuenta dónde está la visión rival dónde está la visión propia y sobre todo sacarle este pokeo que puede hacer limitations alrededor de estos muros también por acá se encontraba el manager de Glovan también equipo nacido en la LBP que terminaba por ascender a la máxima categoría se van a estar viendo las caras justamente en contra de alguno de estos dos equipos ahí va Matas puede que de campeón del regional del norte cuidado ahí está la fisura graciana un cojones tomata ya por equipo seis buenos se termina por estar en una racha de asesinato de poner el chop down a Matas la cosa que se complica a Feris que intenta respirar que termina por hacer el reloj que termina por hacer el reloj el reloj pero que ha pasado Tairon es parte del destino sabía perfectamente limitations doble asesinato rayo en contra de los que estaban escapando madre mía the king's quiere buscar el campeonato y está destrozando otra estructura en la parte central pelea por equipos que a Feris estaba a punto de ser los que se quedaran con esa recompensa pero la batalla está justo para la escuadra de the king's un limitations terminaba por volar por encima de mí con su rayo láser acababa con las esperanzas del conjunto de a Teris parecía parecía que era la buena parecía que era la batalla por equipos más clara el conjunto de a Teris en todo lo que va de la serie limit la verdad mil respetos terminando por llegar desde green room desde backstage y marcando una diferencia tremenda lo que tiene el poderío el conjunto de the king's tanto dentro y fuera de la cancha me parece completamente de locos Tairon creo que parece que rainbow ni se lo cree tampoco ahí el skill shock por parte de limitations contestando justo la la actividad que tenía Feris alrededor de este sector de la parte del golem azul el siguiente objetivo está claro estamos a punto de ver el dragón todavía disponible para the king sería el tercero para ellos poniéndolos en punto de alma capturan cuidado en la parte central cuidado porque también estaban capturando a Adri con el rigor del invierno bastante ralentización igual rainbow estaba ahí para utilizar el hielo interno algún encantamiento la escuadra de kings quiere cazar y quiere terminar el partido lo más pronto posible el daño que está haciendo limitations es bastante fuerte epic reaper que no aguanta tanto el golpe que puede hacer la sobrecarga la verdad es que este ha terminado por venir completamente la noche a los chicos de ateris de ahí está termina por envalentonarse matas vaya error vaya error vaya error vaya error vaya error si terminan por confiar previo a la salida del dragón en el sector inferior está viva está viva de la serpiente termina por tener pulso parecía que estaba acabada y Nashor dentro del sector superior de yavana rainbow destroy a tratar de frenar el máximo objetivo de la grieta está muy tocado Mike pero el destroy comenzando a castigar quien termina por volver a base los chicos de ateris tienen que volver del otro lado de limit a tratar de poder frenarlos no tienen por qué ceder la teletransportación se van a conformar con la estructura destroy que presiona the keys continúa sacando ventaja tyro y la escuadra de keys la parte superior otro asesinato para el limit va a buscar el doble sense intentando todavía con la ejecución perfecta va a buscar la habilidad del rainbow pero no es suficiente limit está ahí va a buscar el doble asesinato tiene que pegar una bala más no es posible sense en el último instante se hace de oro serx este este es el nivel que queremos ver estos son dos equipos los mejores que ha terminado por dar la nacional mexicana en este año 2022 terminando por medirse de tú a tú la diferencia de oro abdiel 8000 de diferencia de oro que aún así ateris porque se resiste a caer si llámalo como quieras por ímpetu por orgullo por gloria por sentimiento por probablemente amor a la competencia pero The Kings The Kings no entiende de eso y se lleva el tercer dragón para ellos otro asesinato para la escuadra de The Kings y también otro dragón para ellos estando ya en punto perdón de alma de los vientos la escuadra de The Kings que está aprovechando justamente este momento tranquilo para empezar a agrupar todo su equipo en la parte del Nashor ellos tienen la ventaja tienen aún limitations 4-0-3 en este momento así que la presión es para ateris porque el Nashor está disponible y The Kings lo quiere All in terminaría por decir nuestro querido camarada Siltur que por ahí anda es el primer evento donde no me ponen a jalar y la verdad es que me la estoy pasando bomba me parece que voy a pedir vacaciones fue lo que me dijo Nashor entonces que va a terminar por disputar el conjunto de The Kings ateris no lo va a pelear Tyrona la máxima bonificación que va a caer a favor del reino esto es Nashor potenciado por volta a favor de la escuadra de The Kings puede empujar mucho mejor si Destroy hizo esa jugada en la parte inferior sin Nashor pudo haber terminado ahora con esta bonificación me parece que pocas cosas en la vida Abriel terminan por fallar o mejor dicho nunca terminan por fallar como el conjunto de The Kings en finales como lo es el nuevo Mazda 2 Carbon Edition claro que si patrocinador oficial de la división de honor Telcel termina por pedir tu prueba de manejo un precio que está para volverte completamente loco Rainbow en la parte central también tomando un poco de velocidad intentando escapar del daño que tiene la escuadra de Aferis que ellos ahora son los que están abrazando están abrazando sus estructuras están abrazando su base mira el daño por parte de la escuadra de Kings es inhumano lo que están haciendo destruyendo la primera estructura de la parte superior es la de grado 3 quieren ya dejar el finiquito del partido llegando a gran velocidad los jugadores de Aferis para defender y si de velocidad hablamos la velocidad de la red 5G de Telcel es la que nos está cobijando hoy día en este evento del UBIT Lightning grande patrocinador oficial Telcel y también Renato el reino que nos está acompañando en esta gran final este puede ser el último empuje del Last Dance por parte del conjunto de Ateris ahí está Rainbow se lleva el asesinato en contra de Epic lo vive lo siente lo grita la afición de los chicos de The King saben perfectamente que el trofeo podría terminar por llegar para el reino cae la estructura que defiende la calle central el inhibidor está bastante tocado todo el conjunto de Ateris tirado atrás posición tortuga a tratar de resguardarse a tratar de mantener el sueño vivo pero es demasiado complicado van prácticamente todo Destroy Rainbow Ner Zully y compañía a tratar de peniquitar la historia que empezaban en aquella final de la temporada de apertura una azul estructura permanece de pie y es la que mantiene vivo el sueño de Ateris y bueno The Kings no quiere terminar todavía quiere dar más espectáculo va a regresar a la base y terminar el juego con más objetos más daño y una última pelea por equipos en donde Ateris tiene que de alguna manera hacer un milagro gigante necesita jugar con los súbitos que Demi pueda hacer rebotar ese ricochet en el momento para él es muy sencillo limpiar las líneas porque bueno es una campeona que está hecho prácticamente para seguir ese empuje y para dejar a los súbitos en coma la cosa muy álgida 34 minutos de partido los jugadores de The Kings que están preparando su golpe final que están preparando la última broma el Killing Joke ahora The Kings a la parte central en la parte inferior también pero quieren hacer vuelta olímpica quieren buscar la parte superior destruir todos los inhibidores y buscar el game van a tratar de cerrar prácticamente con broche de oro Abdiel y si no tienes por qué arriesgar no lo hagas es una final vas dos puntos arriba este mapa puede significar el campeonato Limit ya está moviendo la cabeza como si estuviera escuchando a Alvisa no sé una cosa completamente de locos también Nersul comenzando ya a calear lo que podría ser el último pick up por parte del conjunto de The Kings The Kings a Teris tiradísimo atrás se niega cualquier cosa el problema es que en 30 segundos sale el próximo dragón y va a ser alma para The Kings igualmente a Teris no puede responder tan fácil ese dragón dado que tienen todas las presiones en la parte central en la parte inferior así que si se quedan así uy no 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 Adri adiós Adri se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó como si estuviéramos en la arena de México está prácticamente la espalda en contra de la lona y el conteo parece que se va a dejar venir aparece el cataclismo por parte de Matas está Matas ha tocado aparece sí Demi le pone el shot down asesinato triple la serpiente vamos Teris el hermosillo para el mundo el de la tierra de los hot dogs de la uni termina por sacar una batalla por equipos milagrosa era clave esa batalla y ahora los jugadores de Aferis tienen oro extra reclamando un poco este esta recompensa que tienen los objetivos Aferis a pesar de que estaba prácticamente eliminados con un Adri de menos tenían a Demi enfrentándose en contra de Destroy eliminándolo en cuestión de segundos y después reincorporándose con la cazadora hacia donde estaban todos sus rivales The Kings dice ok este round no fue para para nosotros pero la guerra no ha terminado pero la batalla para Aferis les da un respiro y le da a un Demi una gran cantidad de oro 5-2-6 su marcador y ahora sí puede reclamar bastante dentro del juego porque hay que tener mucho cuidado con los críticos por parte de Demi 37 minutos de juego la partida más larga de esta misma serie el conjunto de Aferis volcado completamente arriba anímicamente sí muy golpeado sí con la diferencia de oro en contra sí pero con un corazón que no deja de latir Tyrone con un corazón que se mantiene viva la llama por parte del conjunto de Aferis que quiere tratar de sacar este mismo enfrentamiento pinta complicado ojito con la presión dividida que puede intentar hacer Destroy hay teletransportación desatada y ya vimos lo que puede hacer jugando por la SAIS en la parte de este Nashor se verán las caras por última vez o quizá más los jugadores de The Kings lo quieren cerrar ahí pero tenemos a una Aferis que no está para nada muerto Cerx bastante daño Demi principal focus por parte de The Kings si no muere Cerx si no muere Demi va a ser muy difícil que gana en la batalla por equipos ya prácticamente ambos tiradores tienen sus build completadas así que la cantidad de daño está por parte de ambos equipos The Kings tratando de buscar el Nashor se viene la última batalla por equipos no va a terminar por llegar a tiempo Nashor Powering by Ball a Power del conjunto de The Kings pero que costa y esto demasiado tocado Epic Reaper muy mal posicionado el reloj arena de Zunias que termina por comprarle un poco de tiempo pero de poco le va a terminar por subir en contra The Destroy se lleva el asesinato en contra de Epic Reaper aparece Cerx tratando de volar como el que más pero no alcanza a poder llevarse el shot down Destroy comienza a ver la pantalla en blanco y negro el sonorente se juntan ambos pero no puede hacer absolutamente nada The Kings a un empuje de poder coronarse campeón de clausura y el referee está empezando a contar porque los jugadores de The Kings quieren cerrar el partido por la parte superior destruyendo la estructura que está defendiendo el inhibidor la cosa está bastante bastante difícil y la gente empieza a cantar en campo martes parece que hay campeón de la división de honor clausura 2022 hay quien es su representante ahí está quien irá a todo el momentum a todo el honor pero todavía hay una batalla por equipos quieren cerrarla está a punto de ser aquí la culminación un cuarto de nexo limitations vuelan los cristales color azul eso es GG punto partida y campeón de la división de honor clausura 2022 se acaba el cuento de esta final y el vivieron felices por siempre lo firma el conjunto de The Kings bicampeón de la nacional mexicana un 20-22 completamente redondo un trabajo tremendo por parte también de Pablo que soñó que nunca dejó de apostar y que termina por consagrarse con dos coronas en este mismo año del otro lado un conjunto de atletis que también aplaudirles no es casualidad el haber llegado a dos finales de manera consecutiva pero en contra de esta The Kings es muy complicado campeona pues bueno Alan con esto cerramos esta serie el mejor de 5 con un campeón que ahora tiene dos veces ese trofeo que bien verlo y ahora con público para festejarlo nosotros estamos a punto de despedirnos fue un placer también haber estado con ustedes en esta gran final la verdad es que los ánimos están a tope los jugadores están felices ahí está toda la organización de The Kings ahí va avanzando también todos los que van a levantar ese trofeo y por el momento no queda nada más que esperar a que levanten esa gran esa gran copa exactamente Tyrone Cobain lo mencionas agradecido también de poder compartir contigo hermano otro año más otra final más no nos han cerrado el ciclo aquí seguimos robando gente agradecidos agradecidos también con los patrones y también agradecidos con la vida esta es una primera probada cuidado que 2023 vamos con todo y cuidado también que el regional del norte está por vivirse en unos cuantos días de momento aplaudir a ambos equipos tanto el conjunto de Atenes como también los chicos de The Kings esta puede ser una historia que puede dar para más este puede ser un clásico Tyrone que ojito ojito si es que terminan por ascender o mantenerse en la nacional mexicana a mi por ahí los chismos me decía que Fablito quería mantenerse todavía en la DL así que podríamos tener todavía este enfrentamiento esto pinta para un clásico son dos finales consecutivas si pensar lo que sucedió con Estral y con Ace en todo momento siempre estuvieron pero bueno ahora si estamos a punto de ver esta premiación tenemos a punto este levantamiento de trofeo pero les digo esto puede ser un clásico más adelante veremos que sucede con estos dos equipos y la verdad estoy muy feliz de haberlos visto un equipo como Aferis un equipo como The Kings que ahora se siente potente si bueno Alan ahora si nosotros desde aquí desde la mesa de casa agradecemos a todos los que estuvieron desde sus casas se apagan las luces se prenden otra vez porque quieren vernos a nosotros pero más importante quieren ver a toda la gente que está apoyando a toda la gente que está ahí ya casi a punto de destruir este gran evento tuvimos freestyle tuvimos también el co-stream de la LLA tuvimos a estos dos equipos batiéndose en duelo y la verdad no puedo estar más agresivo con toda la gente que está en este recinto en Campo Marte aquí en la Ciudad de México me parece que no había un mejor regreso para la Liga Nacional Mexicana qué manera de terminar por montarse este mismo evento un aplauso y un abrazo también enorme a todo el equipo de trabajo que terminó por hacer esto mismo posible a Liga de Videojuegos profesional que la verdad el poder humano que tiene es una cosa completamente de locos a todos los chicos de staff desde Comsi hasta becarios que no han terminado por dormir y nosotros también porque ustedes no lo saben pero Odiel encargado de contenidos para arriba y para abajo es 12 de mediodía laburando de dos maneras diferentes y también de este lado nada más que agradecerles Tairón un abrazo y esperemos vernos el próximo año que todavía no que todavía no pero pero vamos con nuestros muchachos con Faren y JJ para ver esta premiación y aquí en Campo Marte nuestro campeón de clausura y representantes en regionales para promo relegación The Kings levanten la copa ustedes son los campeones The Kings